Quiero emborrachar mi corazón, para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras locas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa al sal, no olvidar mi obstinación, ni más la vuelvo a recordar. Nostalgias, escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustias, es sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Es de mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud. Gime, bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te diera igual algún amor sentimental. Lloro a mi alma de fantoche, solo y triste de esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo, para ahogarlos de una vez. Quiero por los dos mi copa al sal, para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias, de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustias, de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud.